Hola chicos, ¿todo bien? Estoy aquí para un nuevo vlog en mi canal. Estoy con mi papá y mi hermana. Mi papá y mi hermana. Los voy a llevar a recorrer la ciudad y así que invito a ustedes a venir con nosotros y espero que disfruten mucho. ¿Vamos? Bueno, estamos aquí en la estructura de la Policia Federal donde se puede tener una visión más panorámica del obelisco. Así que sale una foto bien linda. Ahora vamos caminar un poquito por así, por la avenida Corrientes hasta la Casa Rosada, la Catedral. Estamos aquí en la Plaza de Mayo. Al fondo tenemos la Casa Rosada. La Casa Rosada, la Catedral. ¿Quién tiene frío? Yo, yo, yo frío. Mirá cómo estoy. Está fresquito. Hola chicos, ¿todo bien? Buen día. Allá recorremos un poquito, pero ni terminé el vlog en el de ayer porque ellos estaban cansados, podemos a dormir y hoy estamos empezando el día, llendo caminito, después a Puerto Madero. Así que invito a ustedes a acompañarnos y nada, espero que disfrutéis el video. Bueno chicos, recién llegamos a Caminito. Lástima que el tiempo está medio nublado, pero bueno, nada, no hace frío por suerte, así que a disfrutar el sábado. Estamos entrando al Museo de Bellas Artes de Benito Quintela Martín, es gratis. Y arriba hay un mirante que puedes mirar todo caminito, así que vamos a ver qué tal. Bueno, ahora estamos en el Museo Benito Quintela Martín. Estamos en el segundo piso donde tenía algunas obras. Y después en el tercer piso hay un mirador y la casa. Es enorme, hay un montón de cosas para mirar, todo está muy bueno. Así que recomiendo la visita, es enorme. Estamos todavía en el segundo piso. Ahora estamos en el tercer piso donde está la casa-museo de Benito Quintela Martín. Es todo muy lindo. Yo quería algunos cuadros de esos en mi casa. Están muy buenos. Acá en el patio hay esculturas también. De acá se puede ver la bombonera que está ahí. Bueno, ahora entramos en una galería así que vende todos souvenirs, cuero, luces de leche. Sí, alfajor, alfajor, pues... Va a probar por la primera vez un alfajor. La reacción. Está bien. Está bien? Está bien? ¿Te gustó? Sí. Bueno. No te gustó. No te gustó. No te gustóney Quindi, vende de Mariscínhá. No te gustó見て, vende de mariscencer. Bueno, pues ya m lastly o te gustó el barquería. Pero te gustó el alfajor. Muchas gracias Bye Jo. ¿Termin tanto? Ostras, ¿قولlas помощas y şunu sobre mí? ¡ Täys de Justicia. ¡Mayo, tenemos mentes años! a la famosa cancha La Bombonera este es un restaurante donde tiene un choripón muy bueno así que recomiendo Estamos en la tienda y acá puedes comprar los tickets para ver el museo ahí les digo los precios ahí están los precios Puedes escribir los nombres en las camisas que compras y todo eso Yo tengo un video en el canal donde muestro como es el museo así que dejo el link en el box de información y en los cards también para si te interesa o algo Mi papá probó un choripón por primera vez ¿Te gustó? ¿Te gustó? Es riquísimo Compramos acá salía 100 pesos Yo también quiero un poco ¿Qué es la canción? ¿Tiene la canción? X Pato con el muro ¡Muy bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A todos les gustaron el choripao, ahora quieren comer siempre, así que nada. Ella está toda contenta porque se compró un montón de ajuapores, ¿no? Bueno, ahora estamos yendo a tipo Casa Rosada, a Porto Madero, y vamos a recorrer por ahí. Estamos en el 29, así que nada, por Soaste conseguimos un lugar para sentar. Bueno, estamos aquí bajando por el costado de la Casa Rosada, estamos yendo a Porto Madero, venimos de caminito, ahora vamos a buscar un lugar para comer, y nada, recorrer un poquito. Ahora vamos a entrar en el Centro Cultural. Bueno, estamos aquí en el Centro Cultural, recién ingresamos, vamos a recorrer un poquito. Mi papá está impresionado con la arquitectura, todo, como es todo inmenso, grande, así que nada. Justo hay una feria de libros juveniles. Bueno, el Centro Cultural antes era el Correo Central, así que mirá, ponía cartas para Capital, y aquí eran las cartas para el interior, está muy bueno. Y es enorme y es re lindo, así que recomiendo la visita. Bueno, ahora vamos a cruzar la Puente de la Mujer. Bueno, giramos, giramos y terminamos en Florida, yendo a Galerías Pacíficas, nos vamos a comer acá, así que nada. ¡Gracias! 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 Volven a casa y ve lo que vamos a hacer más tarde. Así que nada, si te gusta, deje tu like, suscriba al canal, deje su comentario y nos vemos en un rato. Besitos. Bueno, estamos aquí en el Bacano, venimos a comer una pizza. Hoy es día del amigo, así que venimos a disfrutar un ratito. Bueno, mi papá ahora va a probar la empanada. Llegó la pizza, pedimos calabresa y napolitana. Ahora, a comer y a probar la empanada. Tengo un video de Star Pitecheva mostrando el Bacano, así que dejo el link en el box de información si lo quieren ver. Es riquísimo, así que recomiendo mucho. ¿Te gustó la pizza? Hola chicos, ¿todo bien? Estoy empezando un nuevo vlog en el canal. Estoy yendo a encontrar mi papá y mi hermana. Vamos para todo lo que es La Flor, Erocedal, Palermo, toda esa zona. Ahí llegaron. Y bueno, es eso. Espero que disfruten y acompáñanos. Bueno chicos, recién llegamos aquí en el planetario. Hace un calor tremendo. Estamos aquí esperando para nuestro chorizo. ¿Estamos entrando ahora en el Rosedal? A ver si quedan algunas rosas. ¿Se ve un paro o se ve? No, Mateo. No, Mateo. No, Mateo. ¿Me digo que no? Valentina lo bajaste mal. ¿Voy feliz? Acabado vamos a tirar fácil. Una ponte. Vamos a tirar fácil. No, Mateo. Sanitario. Recién estamos llegando a la Flor Genérica, y ya está cerrada porque no hay sol. Mi papá quedó impresionado con el tamaño de la flor, imaginó que sería un poquito más chiquita, pero no. Bueno, estamos volviendo a casa porque creo que va a llover fuerte, recién me cayó una gota, así que a volver y nada, vemos que vamos a hacer más tarde y nos vemos después. Besitos. Besitos. Hola. Estamos aquí en Buenos Aires Design. Venimos al Half Hop Café porque ella quiere comprar algo. Venimos a pasear un ratito y nada. Aquí tenemos la terraza con varios bars y todo eso, pero como es un lunes a las 5 de la tarde, está todo cerrado. pero más tarde para el Happy Hour. Gracias. 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 Ahora voy a comer. Gracias. Gracias.